bienvenidos a tu canal fórmulas para vivir 100 años hola qué tal bienvenidos a tu canal fórmulas para vivir 100 años en esta ocasión te presentaremos los 11 beneficios de comer huevo todos los días después de haber visto este vídeo creo que puedes empezar a comer dos huevos al día que contienen los huevos pues mucho el huevo contiene vitamina a d b12 riboflavina y folato minerales como yodo hierro calcio zinc y selenio número uno baja de peso comiendo huevos varios estudios demuestran que un desayuno rico en proteínas te llena y te ponen buena forma por eso puede ser bueno desayunar con huevo las investigaciones demuestran que una dieta baja en calorías combinada con huevos para el desayuno te puede ayudar para bajar de peso el doble de rápido también recuerda que el huevo es llenador probablemente esto puede hacer que no vaya explicando ya que esto hace que muchos suman de peso número 2 el huevo fortalece el sistema inmune muchos andan resfriados y con gripe pero el huevo te puede ayudar a estar más sano estudio demuestran que justamente dos huevos al día te pueden prevenir de infecciones enfermedades y virus un huevo contiene un 22 por ciento de ingresos recomendados de selenio el cual estimula el sistema inmunológico 3 mejora la memoria has escuchado hablar sobre el aminoácido colina afecta las señales nerviosas que nos ayudan a recordar cosas pequeñas por ejemplo cosas como donde hemos dejado la llave o el celular estudios han demostrado que el consumo de colina extra mejora la memoria y el tiempo de reacción 4 hace maravilla para los ojos la luteína ayuda a los ojos a mantener buena y clara vista nuevos estudios han demostrado que los huevos de gallina contienen mucha luteína la luteína está naturalmente en los ojos y protege a la retina también reduce el riesgo de cambio en las células de la mácula 5 previene la depresión los huevos nos ayudan a obtener más vitamina de la vitamina de entre otras es buena para el balance de calcio en los dientes y en nuestro esqueleto la vitamina de también ayuda al sistema inmune a prevenir la depresión lo mejor de todo el huevo es una súper fuente de vitamina de 6 fortalece el esqueleto los dientes comiendo huevos también obtiene calcio el cual fortalece el esqueleto y previene la osteoporosis como ya sabes el huevo contiene mucha vitamina de la cual regula el balance de calcio en el esqueleto y los dientes 7 bueno para la sangre el huevo contiene una gran cantidad de ácido fólico que es un tipo de vitamina b que se necesita para formar nuevos glóbulos rojos si te hace falta folato esto puede causar anemia el folato también se necesita para que un feto se desarrolle normalmente durante un embarazo las que quieren ser mamás deberían pensar en esto 8 al estar del envejecimiento el huevo contiene aminoácidos lo que construye y renueva la célula y esto puede parar el envejecimiento a medida que envejecemos necesitamos el doble de la cantidad de vitamina d la recomendación para los mayores de 60 años es de 10 microgramos un nuevo da más o menos 0.7 microgramos 9 disminuye el riesgo del problema del corazón investigadores han visto una conexión entre una dieta con mucho huevo y una disminución de enfermedades cardiovasculares y cáncer el secreto la yema del huevo que contiene dos antioxidantes importantes tripófano y triosina las personas con pequeñas partículas de ldl corren un mayor riesgo de tener problemas cardíacos investigación nuestra que los huevos en realidad pueden agrandar la partícula del ldl así reducir el riesgo de problemas cardíacos 10 construir músculos muchos culturistas comen mucho huevo y lo hacen por una razón los huevo están lleno de proteína lo cual se necesitan para construir músculo 11 protege la piel el pelo y el hígado la falta de ácido fólico que es un tipo de vitamina b es común entre las mujeres afortunadamente los huevos son una fuente de ácido fólico que es esencial para el metabolismo de las células y la creación de los glóbulos rojos la vitamina b y los ácidos grasos omega 3 en los huevos te ayudarán a tener mejor cabello piel y uñas recuerda que si este contenido te ha parecido interesante compártelo con tus familiares y amigos recuerda que primero lo viste en fórmulas para vivir en años gracias y bendiciones gracias